...que se aprueben. Si los legisladores son un símbolo de circo, los mexicanos seguiremos cargando con lo que Federico Reyes Heroles llama un lastre. Bueno, nos acompaña hoy aquí en el estudio y le agradecemos a Alejandra Barrales. Ella es presidenta de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía del Senado, donde usted sabe que hemos seguido a detalle el tema de lo que viene, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Alejandra, es un gusto. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Buen día. ¿Ya no te dejamos ir a correr hoy o sí? Hoy no, pero bueno, no importa. Ahí estamos. Ponemos a mano en la semana. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Con mucho gusto. A ver, ¿tienen algo que ver ustedes en la bronca entre Dish, Televisa, Teleazteca, todo eso o no? No entra ahí. Son actividades de otra... Directamente no, pero claro, fuimos constructores de la pasada reforma constitucional, donde está establecido de manera clara qué es lo que tendría que estar sucediendo con esta disputa y con todas las demás que se pudieran presentar. Pero también al mismo tiempo que se establece claramente esta posibilidad del MOSCABE, del MOSOFER, de esta prestación de servicios mutua, también se establece en la Constitución aquellos casos de excepción. El tema de la debate en este momento es ese órgano de nueva creación, el IFETEL, que ahora es quien tiene la facultad de definir, dirimir todas estas controversias, es quien tiene en sus manos ya a detalle toda esta definición que tiene que darse ya, muy probable, en este mismo mes. En este mismo mes. Así es. Da la impresión de que el planteamiento... da la impresión que se le debe de conceder la razón a Dish, da la impresión en función del MOSCAR y MOSOFER, pero ha planteado razones también de Azteca, ¿no? Y Total Play. Bueno, de hecho, eso es parte de la disputa. Tan hay esa interpretación que efectivamente desde los primeros días Dish empezó con esta retransmisión. Sí, claro. Y, bueno, se inició esta aplicación, pero también al mismo tiempo se inició esta controversia que presentó la otra parte, TV Azteca Televisa, y, bueno, es parte de lo que hoy se está dando. Hay que reconocer que falta precisión, por eso la urgencia de las leyes secundarias que están en proceso. Y, bueno, de tal forma que, de hecho, la primera resolución judicial sobre este tipo de conflictos entre operadores se presentó el día de ayer y es imprecisa. O sea, la resolución dice que no hay disolución, que es otro el que tiene que tomar en sus manos esta definición y lo regresa al IFETEL de nueva cuenta. Dicen que en la tardanza está el peligro. ¿Eso pasó con las leyes, o está pasando con las leyes secundarias en telecomunicaciones después del 9 de diciembre, Alejandro? Bueno, es un hecho que tenemos un retraso de aproximadamente dos meses. Tendríamos que haber concluido con este trabajo en el mes de diciembre. No pudimos concluirlo, sobre todo porque, bueno, fue visible, fue público la carga de trabajo que se tuvo, reforma energética, todos estos temas que se atendieron, y no se pudo sacar adelante el tema de telecomunicaciones. Entonces, hay un retraso, pero es muy importante sí entrarle a detalle, porque tenemos que, el reto es cómo hacemos congruente la constitución, o las leyes secundarias con la constitución. Estamos hablando de reformar casi 20 ordenamientos jurídicos, código penal, ley de telecomunicaciones. Hay que separar, por ejemplo, a partir de este momento, lo que es radio, televisión, cinematografía, de lo que es comunicaciones. Hay que actualizarnos en ese sentido, y bueno, la tarea es amplia. Oye, a ver, esta idea de que ha estado muy latente estos días, que son la dominancia, que al 50%, y que ya empezó, incluso se habla de que Telmex habría, dijo Francisco Hernández Cuerza, se habría dividido, luego Telmex lo negó, el tema con Televisa también, que la tienes que bajar del 75 al 50, todo eso es un proceso muy complicado, ¿no? Muy complicado a lo que se suma que va a llegar un nuevo jugador. ¿Qué tendría opción de dos canales, uno solo pregunto de televisión, o tendría que ser uno y uno? Bueno, primero, reconocer que el objetivo primordial de esta reforma, entre otros, el abrirnos a la competencia, reconocer que hay una concentración importante en el mercado de telecomunicaciones, una sola empresa telefónica arriba del 80%, dos televisoras casi alcanzan el 90%, bueno, hay que modificar esta realidad, ese es parte del proceso que hoy estamos llevando, y efectivamente hay una definición, los llamados agentes predominantes, y es donde se establece esto que acertadamente señalas, ¿no? Aquel que rebasa el 50% del mercado, bueno, tendrá que entrar en otro esquema, disgregarse, separarse, pues, para lograr alcanzar esta regulación, y, bueno, pues, es parte de los detalles que hay que trabajar en este momento. Hay que establecer, por ejemplo, a qué le vamos a llamar que rebase el 50% del mercado, en qué territorio estamos hablando, si hay cobertura en telecomunicaciones o no, es parte de lo que hay que estar revisando. El paso analógico hacia la, este, hacia, el paso, el dejar atrás lo analógico y entrar a lo digital, ¿sigue totalmente en pie? Sí, eso sigue vigente, tiene sus plazos, tiene tiempos, es un asunto donde hay que reconocer que el tema de presupuesto juega un papel importante, hay que estar cambiando todo esta, actualizando toda esta tecnología, y es parte de lo que está haciendo que paulatinamente se lleve a cabo, pero eso no está en discusión, eso sigue su tiempo. Eso es su tiempo. Su tiempo. A ver, dos temas finales, Alejandra. El primero, este, ¿uno solo puede concursar por los dos canales de televisión que se van a licitar? No está prohibido, específicamente, y, bueno, partiendo de los que, de los que planteamos este tema de, de leyes, bueno, pues, lo que no está prohibido está permitido. Sí, claro. No está prohibido de manera expresa, pero, bueno, en este espíritu de ir a la competencia, pues, lo, lo que se espera es que sean por separado los, los competidores, habría que ver cuál es el esquema que se presenta. Porque si van, si van, si van, si van separados, pues, este, van a tener enfrente todo a, todo un, todo un dofolio, ¿no? Sí, no es sencillo. Que es más que no que estará aliado, ¿no? Así es, no es sencillo, hay que reconocer que, que por más esfuerzos que se hagan en un principio, no podrá haber esa, esa equidad que, que se esperaría, pero, bueno, así empezaron en muchos países del mundo, ¿no? Y, bueno, lo importante es que, que aquí también demos ese primer paso. Y lo último, como puedes imaginar, los medios públicos. ¿Qué va a pasar por ahí, con este canal de televisión? Como yo digo, bromeando un poco nuestra BBC, nuestro Dochevele, este, nuestra Rai, o nuestra TV, que, que tanta falta hace, junto con los medios de comunicación estatales. Bueno, pues, los tenemos que fortalecer. Es el espíritu de la, de la reforma constitucional, el darles la posibilidad, incluso, de que puedan, eh, tener la, la capacidad, la facultad, que hoy no está, eh, abierta, de poder, eh, vender publicidad, de poder encontrar esquemas de autofinanciamiento, que nos parece que también es importante, ¿no? Juegan un papel primordial, sobre todo, un papel social, que es muy importante el, el reconocer, y por eso deben de llevar, eh, un espacio y un trato. ¿Será lo primero que se disputa, o lo segundo, en la Cámara, que supones que pasará, junto con las otras leyes secundarias? Hablando de telecomunicaciones. Sí, llevar a mano. Me parece que es importante, sí. Eh, yo creo que lo que hoy está aconteciendo, eh, fuera, todas estas disputas, incluso, eh, controversias judiciales, obligan a que sea un tema que, que se atienda la verdad. Que me quiera irse por delante. Así es. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente, de que él manda sus propuestas, pero ustedes decían? Bueno, me parece que es, es real, es cierto, es, eh, es facultad del legislativo, el, el poder remover, renovar, eh, cambiar, incluso, eh, anular algunas partes de, de la propuesta. Todo lleva un proceso, depende de la Cámara que entre, en las condiciones que entre. Sabemos que no viene, por lo pronto, advertida o anunciada como preferente. Es decir, no tenemos una camisa de fuerza para, para, eh, sacar este tema. Pero, bueno, estamos hablando de un periodo de 90 días. Estamos hablando de leyes secundarias que, por lo menos, obligan a reformar 60 ordenamientos legales, leyes por separado. Bueno, el trabajo es, es, eh, muy amplio, pero, por supuesto que para eso estamos especializados en comisiones. Habrá quienes se dediquen o nos dediquemos solo a telecomunicaciones, solo a la parte energética y, bueno, ahí entraremos ya. La división. Así es. Oye, y no nos hagamos, ¿no? Esto está lleno de intereses. Es una industria muy cargada de intereses, de mucho dinero, se pisan muchos callos, ¿no? Hablando de telecomunicaciones. De telecomunicaciones. Sí, bueno, pues es, es, eh, público. Todo mundo, todo mundo sabe de todo esto. Pero yo estoy positiva. Yo pienso que una señal de, de que podemos hacer las cosas bien cuando hay esta propuesta, cuando es muy abierto y es muy público todo lo que se hace, que eso finalmente nos ayuda, eh, sí puede, se puede alcanzar el objetivo. Lo hicimos en la pasada reforma constitucional. Era impensable llegar a la unanimidad. Veinte años fueron esfuerzos y la famosa ley que le visa así, no descalificaciones, disputas. Veinte años intentando, intentando hacerlo. Hay que reconocer que este movimiento 132, 132 nos dio un empujón fuerte para que este se convirtiera en un tema de prioridad. Una causa incluso reconocida por partidos que estaban peleados con, con el tema y bueno, finalmente unánime, ¿no? Era increíble. ¿Hay telebancada? Dicen que hay telebancada, yo no la conozco, ni siquiera la tengo presente en mi, en mi comisión, en la Comisión de Radio, Televisión, Cinematografía y nunca, yo no los he visto actuar, o no hubo oportunidad pues de que actuaran ni en bloque, ni mucho menos habló del Senado, porque todo lo que hicimos fue unánime. Bueno, Alejandra es un gusto de lo que espera, ¿no? Porque si esto, esto es de estas urgencias, urgencias, ¿no? Así es. Es de las urgencias y además uno sabe que aquí se va a dar un, son de esos momentos, ¿no?, en que se da un salto realmente cuantitativo y cualitativo, ¿no? Así es, 90 días tenemos para hacer esa transformación y sobre todo ser congruentes. 90 días significa antes de que acabe el periodo, ¿eh? Así es, estaremos terminando los últimos días de abril. ¿Es días hábiles o ahí son 90 días? 90 días, bueno, es todo, todo el... Espero que Natalaza no esté impedida, Alejandra. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Alejandra, por venir. Gracias. La senadora Alejandra Varales del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, son ahora las 7 de la mañana con 52 minutos. Le cuento que la cultura y la educación son fundamentales para la...